Hoy lanzaron la nueva edición del libro infantil Escuela de Pájaros. Miren qué bonito tener nuevamente esas enseñanzas que nos dejó una gran escritoria. Vean la nota. Estas canciones seguramente traen muchos recuerdos a los salvadoreños. Criendo la rosa y cerrando el clave. Pues fueron utilizadas por la poeta Claudia Lars en su libro Escuela de Pájaros, del cual hoy fue presentada su nueva edición. Esta mañana en el Saburo Irao estamos celebrando la vida y obra de Claudia Lars. Ella, aunque hace 40 años subió a las alturas, se nos fue, está más viva a través de su literatura. Y justamente con este libro, Escuela de Pájaros, es que ella celebra la madurez poética. Es un libro de rondas donde aparece la maternidad, la ternura, la imaginación. Se escribe con principios, con valores y que el niño tiene que ser obediente, lavarse los dientes, acostarse temprano. Pues también se sensibiliza el alma del niño y del adulto a través de la lectura. Y de esa manera se mejora la relación que los humanos tenemos hacia el medio natural que nos rodea. Entonces ella dice, yo no voy a hacer un catálogo de pajaritos, pajaritos salvadoreños, ¿verdad? El tecolote, el torogos, no dice. Los pájaros son los niños salvadoreños que tienen que cantar. José Cruz para Tele2.